Valencia es una ciudad perfecta para disfrutar del buen tiempo y de su rica gastronomía. Por eso la Federación de Hostelería de Valencia te propone un plan que combina estos dos atractivos turísticos. La quinta edición de Ir de Tapas por Valencia. Hasta el próximo 19 de octubre, 36 locales de la ciudad te ofrecen una tapa original y un quinto de cerveza por dos euros y medio. Coge tu gastromapa y diseña tu propia ruta de la tapa por Cánovas, Ruzafa, Mestalla, El Centro o El Paseo de la Malvarrosa. Con cada tapa pide tu código, entra en la web www.irdetapasporvalencia.es y vota a la mejor tapa de Valencia. Puedes ganar fantásticos premios. Ir de Tapas por Valencia, la mejor gastronomía al mejor precio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!